Muy buenas noches, ya estamos con los deportes en el estelar. Cuba efectuará a las 5 y 30 de la mañana de este lunes su último juego de preparación para el Premier 12 cuando enfrenta a los Dragones de Guishuan, cuarto lugar de la Liga Profesional de Taipei de China. Luego el miércoles los nuestros comenzarán su andar en el Grupo V del torneo ante República Dominicana. Recordarles que este domingo los cubanos cayeron 10 por 7 ante el equipo de Banco Corporativo de la Liga Semiprofesional de Taipei de China. El surdo Oliva Moinelo lanzó el primer inning sin contratiempos, mientras que Pavel Hernández soportó 8 anotaciones en 1 y 1 tercio de labor. Su sustituto Yusniel Padrón trabajó 2 entradas y 2 tercios y aceptó las otras 2 carreras de los asiáticos. Desfilaron por el montículo sin permitir anotaciones, Gionel Gutiérrez, Leodán Reyes, Fran Abel Álvarez y Raidel Martínez. A la ofensiva destacó Joel Kisguibert con 3 dobles e igual número de impulsadas, mientras que Yadir Drake ligó 2 hits. Otro que conectó imparables fue receptor Andrés Pérez, quien también fue impactado por un segmento de un bate partido, mientras defendía al campo. Al término del encuentro, el colega de hit, Roberto Ramírez, conversó con Andrés y el médico del equipo, Francisco Montesinos. El bateador hizo un contacto, partió el bate y el pedazo de bate me dio por la gara, me dio en la cabeza y me lo partió. Hasta ahora no me han dado puntos, estábamos esperando llegar al hotel y desinfectar la zona y eso para darme los puntos que sean necesarios. Fuimos que te quedaste un rato ahí sobre el suelo, ¿cuál te perdió este conocimiento? ¿Preparías a moverte? Sí, me dio como que un poco mareo, pero como tú dices, preferí no moverme porque no sabía qué es lo que había pasado. Pero no, ahora me siento bien, un poco dolor en la cabeza y eso debido al golpe, pero no, me siento bien. Nosotros decidimos de alguna manera dejar que no jugara más, evaluarlo durante las 24 horas y bueno, después tomar un grupo de decisiones. Pero él está muy bien, ha generido líquido, no tiene ningún otro problema. Hicimos un examen físico después a fondo desde el punto de vista neurolog y todo parece indicar que no hay problema con Andrés para la competencia fundamental. Excelente noticia que Andrés evoluciona sin contratiempos y no peligra su participación en el Premier 12. Del grupo Ader Sertamen sobresalió esta jornada el primer éxito de Panamá en la LID al derrotar a Venezuela cuatro carreras por dos. Lo mismo intenta en estos momentos Estados Unidos que va superando a Países Bajos en el octavo inning nueve carreras por dos. A partir de las nueve de la noche jugarán Puerto Rico y el anfitrión México que también buscará su primer triunfo en el torneo. Así concluimos los deportes. Buenas noches.